Hola Leo, hoy es 5 de julio de 2016 y esto es lo que tienen preparados los astros para ti en el día de hoy. En la salud no pongas tu cuerpo en manos de personas inexpertas pues podrías resultar perjudicada. Si alguien improvisado efectúa presiones o masajes en tus varices o fracturas, los resultados podrían ser muy peligrosos. Un masaje solo es bueno cuando lo ejecuta alguien cualificado. No lo olvides y no olvides consultar con un verdadero profesional. En el aspecto económico laboral este es un día muy complejo astralmente pues hay muchas tareas esperándote en tu trabajo. Enfréntalas dando lo mejor de ti y con entusiasmo, pero no te agobies si no puedes finalizar en un día un trabajo que requiere más tiempo para realizarse. Todo en su momento Leo. Y en el amor, este es un día para vivirlo en plenitud pues tienes magníficos aspectos planetarios en tu horóscopo y no hay nada que te sea imposible de realizar. Abre tu mente, abre tu vida a nuevas experiencias, disfruta de tu intimidad y muy pronto tendrás noticias de esa persona tan especial que te encanta y que llevas tiempo pensando en él. Hasta mañana Leo, disfruta de una jornada excelente para ti. Hasta mañana.